Ya se ha tratado a siete pacientes que presentaban esta enfermedad y comentábamos, Alejandro, pues lo relevante que esto tiene que ver para enfrentar a esta epidemia. Doctor Gamaliel Benítez, es un privilegio que esté con el auditorio de los periodistas. Muy buenas tardes. Gracias. Lo tenemos, lo tenemos, doctor. Sí, sí, aquí estoy. Perfecto, gracias, gracias. Lo oímos un poco lejos. A lo mejor tiene que acercarse un poco más a su computadora o a su teléfono. Perfecto. Ahí me escucha mejor. Doctor, a ver, quisiera preguntarle, empezar con preguntarle por qué, pues, ustedes ya trataron a siete pacientes con plasma de las personas que tuvieron y superaron la COVID-19. Entonces, a ver, este, porque acuérdese usted que Álvaro y yo no tenemos ni idea de qué se trata, este, cuéntenos de qué se trata. Ok, correcto. Es un tema un poquito largo. Bueno, voy a intentar ser un poco breve. Y, este, como todos sabemos, las personas que cuando nos enfrentamos a una infección viral de cualquier índole, una vez que la superamos, desarrollamos una inmunidad de manera permanente en la mayoría de los casos. Esta inmunidad se lleva a cabo por unos mecanismos que las células tienen, pero dentro de estos mecanismos está la formación de anticuerpos. Estos anticuerpos, en caso de volvernos a enfrentar con el mismo virus, lo inhibe, lo anula de una manera. Desde hace 200 años se conoce que podemos transferir esta inmunidad a un paciente que no haya sufrido la infección o que esté sufriendo la infección y que le está yendo un poquito mal para que le ayude a responder. Es como meterle un refuerzo al sistema inmunitario. Tras esto, el instituto se dedicó a investigar todos estos antecedentes y encontramos en la literatura que con las infecciones de ébola y algunos otros virus importantes, epidemias recientes, se aplicaron esta técnica que es básicamente la obtención de plasma de pacientes que se han recuperado de la infección para aplicarlo a pacientes graves con resultados bastante prometedores. Básicamente lo que hacemos es transferir la inmunidad al paciente que le está yendo mal. Claro, porque, corríjame usted por favor, pero ese es el principio de la vacuna. Al final la vacuna es transmitir la inmunidad a alguien más, de manera muy distinta, pero es de alguna manera una especie como de vacuna, llevar la inmunidad que adquirió un individuo, llevarlo a otro que está padeciendo lo mismo. Hay una diferencia, básicamente. La vacuna persigue que el individuo sufra una infección controlada y que él mismo desarrolle estos anticuerpos. Aquí lo que hacemos es que los anticuerpos que están formados de otra persona que ya sufrió la infección, que los transferimos a una persona que está enfrentando la infección para que de alguna manera le metamos un refuerzo y dismunigamos, por así decirle, la cantidad de virus que lo están atacando, en lo que él desarrolla su propia inmunidad. Doctor, pues es muy importante entonces lo que estás haciendo ya ahí en el Centro Médico Nacional, porque, a ver, le planteo esto otro. Entonces, ¿ustedes requieren de una donación masiva de sangre? ¿O cómo es que ustedes adquieren el plasma? ¿Cómo se hace eso? El componente. Exactamente. Existen dos técnicas, básicamente. Una es obtenerla por sangre total, que si una persona dona 450 mililitros, nosotros fraccionamos y obtenemos la parte líquida de la sangre que se conoce como plasma. Esa es una forma. Pero con el advenimiento de la tecnología y las mejoras de ciertas técnicas de ingeniería que se han aplicado, actualmente tenemos unos equipos que se llaman equipos de aféresis. Aféresis significa separar. Entonces, nosotros podemos obtener de un solo donante hasta tres plasmas, en dosis, así por llamarlo, para poderlo emplear. Cuando tenemos una donación de sangre total, obtenemos una dosis. Cuando utilizamos el equipo o la técnica de aféresis, podemos obtenerla. El instituto le autorizó la COPEPRIS, trataba de someter el protocolo, poderlo hacer en los cuatro principales bancos del país. Entonces, nosotros somos uno de ellos y tenemos la técnica. Entonces, una vez que tenemos un donador, que es importante, que cumpla los criterios, que es esto, haberse recuperado de la infección, que esta infección haya sido corroborada por biología molecular y que tras 25 días de haberse recuperado, de haber presentado el cuadro, tengamos otra prueba de biología molecular, en este caso ya negativa, es el candidato idóneo a donar plasma. Lo más importante entonces, doctor, sería tener la cartera de los que se han recuperado en México desde que tuvimos el primer caso, hace dos meses, creo, y medio, hasta ahora, porque pues en ellos está la esperanza de muchas personas, doctor. Así es. Dentro del instituto, como nosotros atendemos a muchos de estos pacientes que se han recuperado, estamos haciéndoles las invitaciones para que vengan con nosotros. Y luego, a ver, si hay ahorita mismo en la audiencia gente que padeció ya la COVID-19 y que quiere donar, pues hay varios bancos de sangre, está, si me lo permite, doctor, pues lo voy a decir para, si alguien nos está escuchando, pues que se contacte, porque puede salvarle la vida a muchos. Así es. El Banco Central de Sangre La Raza. Correcto. El Banco Central de Sangre de Siglo XXI. Así es. El Banco Central de Sangre de Occidente. Correcto. Y el Banco del Hospital de Cardiología. De Monterrey. De Monterrey. Así es. El de Occidente es el de Guadalajara. Efectivamente. Y tenemos en la Ciudad de México un teléfono en donde pueden conectarse, contactarlos, doctor. Tenemos un 0800, que ahorita no lo tengo a la mano, perdón, pero también pueden contactarse con nosotros al 5627-6900, a la extensión 21801, y pedir hablar con la jefa de trabajo asociada. Es muy importante que quien esté interesado tenga su prueba molecular, porque es un requisito para poder donar, o sea, que haya sido diagnosticado y confirmado por COVID. Y nosotros ya le seguimos haciendo los demás pasos para confirmar si es un candidato o no. Si se sospechó solamente, pero no se confirmó el diagnóstico, no es un candidato para donar plasma. Eso es sumamente importante. Doctor Gamaliel Benítez, director del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, le agradecemos mucho y pues obviamente queremos platicar más adelante con usted muchísimo más sobre este tema. No, quedo a la orden. Gracias, doctor. No, de nada. Vamos a ir rapidísimo a un corte y volvemos.